¿Qué tanto te atrae ese weón? ¿Don Robert? Me encuentro que estás como un poco viejo. ¿Pasaremos una cenita de salud? ¿Está bien eso? Muy bien, muy bien. La presa detrás del cazador. Bien, muy bien. ¡Hony! Yo también quiero transparentar las cosas. No le dije nada porque la encontré muy frágil. Eso es todo, pero lo voy a hacer. Quiero hacerlo. Hagámoslo juntos. Hablemos los dos con Adriana. Los dos juntos. ¿Señora Adriana? Sí. Yo... Yo ya sé que usted está enferma. De querer tener hijos, bueno, eso está... Está dentro de los planes, pero todo a su tiempo. Bueno, discúlpame por querer ser abuela sin tener pinta de abuela. De eso, mamá, tú no tienes nada de qué preocuparte. Qué lindo, mi amor. Pensar en ti me está trayendo consecuencias graves. No me puedes decir que estás arrepentido. Tú te casaste con la Antonia, tomaste una decisión. No te puedes arrepentir, no le puedes hacer eso. No ahora. ¿Por qué no? Agustina, necesito que me ayude. Voy a hacer una locura, por favor. No aguanto más. Ayúdame.